listo, ahí estamos entonces esta función el ejercicio 2.5 dice logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, está muy bien lo que han dicho ustedes, esto debe ser positivo, porque no existen los reales logaritmo de un número negativo ni de 0 entonces ese tiene que ser mayor que 0, y usted va a decir bueno pero acá Adrián siempre esto va a tirar valores positivos porque es un valor absoluto ojo, tengan cuidado porque si ustedes leen ahí, dice x menos 1 entonces hay un valor que es el peligroso que en este caso, ¿quién sería? el 1 el 1, bien bien, es el 1 si yo reemplazo el 1 acá me queda 0 entonces me va a quedar logaritmo de 0 y eso no existe no cumpliría lo que se pide, digamos o sea no cumpliría con la condición de que es mayor no cumple con esa condición, bien entonces acá lo que vamos a hacer nosotros vamos a desdoblar el valor absoluto ustedes saben trabajar con esto x menos 1 mayor que 0 o x menos 1 sería menor que menos 0 que nosotros ponemos 0 ¿qué queda acá? x mayor que 0 o x menos perdón el 1 x mayor que 1 o x menor que 1 ¿qué te está diciendo ahí? ¿qué le está diciendo? ¿cómo interpretan eso ustedes? en la recta si todos los valores menos el 1 exacto bien o sea acá vos podés tomar todos los valores excepto el 1 ¿eh? podés tomar mira las x menores que 1 unión las x mayores que 1 o sea el único valor que no podés tomar ahí es el 1 porque es ahí donde tiene el problema entonces ¿cómo sería el dominio de esa función j? ¿qué dice? 2 x sería ¿no componen profe x tan que x que pertenece a los reales y x es distinto de 1? claro bien o si no podés poner los reales excepto el 1 ¿o no? también los reales excepto el 1 o como dijiste vos que está bien x tal que x pertenece a los reales y x tiene que ser distinto de 1 muy bien x no puede tomar el valor de 1 excelente ¿eh? y el recorrido ya habíamos hablado que son los reales ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿lo vamos a graficar? ¿lo vamos a graficar? a ver acá les voy a compartir ¿están viendo la pantalla en el GeoGebra? sí profe sí profe fíjense en que dice logaritmo natural acá tiene el valor absoluto ¿sí? de x menos 1 fíjense ahí está la gráfica miren ahí está la gráfica ustedes van a decir sí pero acá se une Adrián fíjate que acá se une pero ¿qué pasa? mira ¿qué pasa si yo eso yo lo voy agrandando? ¿qué empiezan a ver? que se separa ¿ven? entonces y no se une nunca sino que se sigue separando aún más ¿y qué qué pasaría ahí en 1? algo pasa en 1 che que habíamos trabajado en la clase hay una recta que tiene un nombre especial asíntota la asíntota vertical que sería x igual a 1 ¿eh? ahí en x igual a 1 en x igual a 1 miren le vamos a poner ahí el color rojo fíjense acá le vamos a cambiar el trazo punteado ahí está ahí está la asíntota ¿eh? entonces fíjense esa asíntota ¿tiene un fin en el eje de las i negativas? no, no, no va del menos infinito hasta el infinito ah, bien es una recta es una recta Sebastián buenísimo ¿le han entendido? ¿tienen alguna duda de esto? bueno, en parte no ¿el resto va entendiendo? profe ¿qué sería la asíntota? la asíntota fíjate que la asíntota pasa por 1 de x acá ¿ve? x igual a 1 es una recta vertical esa recta es como le estaría poniendo el límite a la gráfica de la función la función se acerca muchísimo a esa recta pero no la toca mira acá que parecería ¿quién preguntó? ¿cómo es el nombre del que preguntó? yo, profe Iván Iván mira Iván fíjate que acá en esta partecita donde tengo el cursor es como que se tocan ahí ¿no es cierto? pero mira acá lo vamos a acercar y fíjate que la asíntota esta recta le está poniendo como un freno vos no vas a pasar de acá le dice a esta gráfica lo mismo a esta ¿sí? entonces sería este como el límite le está poniendo el límite ¿se entiende? ah, bien profe sí, sí gracias no, de nada bueno perfecto ¿cómo sacarían ustedes estos valores? ¿cómo sacan estos valores? ¿cómo se llama? ahí fíjense la curva cortaría en cero al eje de las X y en dos ¿cómo sacarían esos valores? díganme ¿y volando a cero? ¿qué cosa? yo lo que tengo que hacer acá por ejemplo es ver para hacer un buen gráfico a donde la función la gráfica intersecta intersección con y vamos a poner acá mira a el eje y ¿se acuerdan? es la ¿qué dice? ¿se lee? ordenada ordenada al origen ¿y qué tenés que hacer vos para saber a dónde intersecta la curva al eje de las Y? tenés que darle a X el valor cero entonces mirá acá sería J ¿no? J J de cero es igual al logaritmo natural de cero menos uno le estamos dando a X el valor cero ¿qué te queda acá? logaritmo en valor absoluto de menos uno logaritmo natural de uno eso bien ¿cuánto es eso? cero cero da cero como resultado o sea que corta al eje de las Y en cero ahora díganme ¿cómo vamos a saber nosotros a dónde intersecta al eje X? esto lo tienen que haber visto en el cursillo ¿a dónde esa función la gráfica de la función intersecta al eje de las Y? cuando ¿qué hace el logaritmo natural de valor absoluto igual a cero? vos tenés que anular la Y ¿no es cierto? ¿qué pasa? miren acá en el eje de las X vos tenés esta es una curva A Y ¿cuánto vale Y hay en el eje de las X? ¿cuánto vale Y para cualquier punto que se encuentra en el eje de las X? vale cero entonces lo que querés hacer vos es encontrar el valor de X cuya imagen es cero por eso igualas a cero a Y una vez que igualas a cero a Y que está muy bien lo que dijiste logaritmo natural igual a absoluto de X menos uno igual a cero bueno acá tenemos que despejar esto es igual a E a la cero la base del logaritmo natural es E esto quedaría de la cero ¿y cuánto es cualquier número elevado a la cero? uno mismo número es uno no es el mismo número es uno no es el mismo número guarde con eso acá fíjense fíjense ustedes pueden deducir esto ustedes lo pueden deducir sin hacer ningún desdoblamiento díganme ¿cuánto tendría que dar? ¿cuánto tendría que valer X para que esto me dé uno? para que todo eso dos perfecto dos y cero uno es uno valo absoluto y uno y el otro es cero muy bien cero menos uno menos uno valo absoluto es uno positivo bueno acá nosotros vamos a desdoblar esto che sería X menos uno igual a uno y X menos uno igual a menos uno buenísimo ¿qué nos queda acá? esto me da dos ¿eh? y el otro valor ¿cuál es? cero la de cero la podemos sacar por conclusión de que la la ordenada al origen también da en el cero es decir da en el origen así que por consecuente tiene que dar en X muy bien ¿eh? muy bien por eso es que la gráfica nos dio así ¿eh? acá ¿qué hicimos recién en el geociebra? acá tenés el uno ahí está la sínduta vertical acá la gráfica pasa por cero y pasa por dos ¿eh? y así eso es lo que acabamos de hacer nosotros ¿eh? eso es lo que acabamos de hacer nosotros fíjense que toma a todo el eje a todo el eje y por eso es que el recorrido serían todos los números reales y en cuanto al dominio X toma todos los valores que se encuentran en la recta es real pero excepto el uno ¿eh? ¿por qué no lo toma el uno? y porque te anula esto acá uno menos uno daría cero logaritmo de cero no existe entonces para X igual a uno esta función no cumpliría con la condición de existencia perfecto bueno después de haber repasado un poquito de ecuaciones logarítmicas estamos en condiciones de encontrar el dominio del recorrido también de esta función M de X que es igual al logaritmo natural de X menos 2 más 3 bueno a ver para sacar el dominio ¿qué tenemos que hacer primero? díganme el argumento tiene que ser mayor que cero así que tengo que plantear la inequación de X menos 2 mayor que cero exactamente muy bien fíjate esto ¿no? este es el argumento del logaritmo ¿ven? ese es el argumento del logaritmo o sea que esto tenemos que plantear que tiene que ser mayor que cero bueno sigan vamos ¿qué hacemos? despejamos X tiene que ser mayor a 2 2 listo ya está ya tenemos el dominio chicos el dominio de M serían las X tales que X pertenecen a los reales y esas X son mayores que 2 recorrido de 3 en adelante digamos no mayor que 2 no no de 3 no 2,1 no es mayor que 2 ah sí también disculpen no pensé lo bueno ahí está che ahí está bien domine y recorrido bueno a ver quiero que me digan ustedes quiero que me digan una cosita a ver ¿dónde estaría la asíntota vertical de esta función? 2 2 o sea que la asíntota vertical entonces es X igual a 2 perfecto vamos bien vamos a encontrar los puntos donde la curva intersecta a los ejes vamos a hacer a ver este donde la función me va a intersectar al eje de las X a ver ¿qué tenemos que hacer para saber dónde la gráfica de la función igualar igualar X a 0 ay no igualar Y a 0 Y igual a 0 Y igual a 0 perfecto ¿eh? muy bien entonces logaritmo de X menos 2 más 3 igual a 0 logaritmo de X menos 2 igual a menos 3 y ahora ¿qué hago? X menos 2 va perdón E X menos 2 igual a E elevado a la menos 3 muy bien muy bien y falta uno más E a la menos 3 más 2 sería 1 sobre E 1 sobre E más 2 1 sobre el cubo ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede repetir el procedimiento de vuelta que no entiende bien? Mirá vos acá para despejar primero vas a separar el término ¿y qué pasas? Este ¿lo ves? pasa negativo para el otro lado bueno el segundo miembro sería ¿no? ahora vos querés despejar la X y acá el argumento esto es el argumento X está como argumento del logaritmo natural entonces fíjate es lo que acabamos de hacer el repasito de las ecuaciones logarítmicas ah perfecto claro y ahora por último para que quede la X solita ¿no? tenés que acá poner más 2 E a la menos 3 más 2 y ahí es donde la gráfica va a cortar al eje de las X ¿cuánto es aproximadamente eso? a ver 2,05 2 2,05 aproximadamente sería 2,05 gracias ahí está buenísimo bueno ¿y a dónde intersecta al eje de las Y? ¿qué dicen ustedes? ¿dónde va a intersectar la gráfica de la función al eje de las Y? ¿cuándo? no sé si se nota bien cuando la X vale cuando la X vale 0 bueno entonces vamos a hacer MDX igual a pero en ese caso no habría intersección porque hay quien no puede tomar valor de C entonces ¿qué te queda acá? mira logaritmo de 0 menos 2 es menos 2 más 3 ¿y esto cuánto da? esto no existe en los reales no existe ¿eh? no existe en los reales y bueno escuchen chicos acá vos sabés que no hubiese hecho ni falta que ustedes hagan ese cálculo ¿pero por qué? veamos por qué por la extensa del 0 mira acá tenés el 1 acá tenés el 2 ¿eh? acá tenés el 3 el 4 bueno y acá en 2 ¿qué pasaba en 2? ¿qué había en 2? asíntota exacto ¿a dónde? y fíjate ¿qué valores toma el dominio? fíjense todos mayores a 2 nunca toque el eje de 2 o sea que va a estar para la derecha de la asíntota nunca va a tocar el eje de la va a cortar el eje intersectar el eje de la i ¿eh? por eso acá no tenemos solución nosotros y bueno entonces la gráfica de la función la gráfica de esta función sería algo así exageradamente ¿no? acá ese valor es 2 más e a la menos 3 ese ese sería el valor esta sería la raíz ¿eh? donde la función se anula ¿le han entendido esta o no? sí pero ¿eh? buenísimo observa esto se acerca se acerca muchísimo a la asíntota pero no la toca ¿eh? no la toca entonces miren acá que ni toma todos estos valores por eso acá el recorrido serían todos los números reales y miren el dominio donde está el dominio serían los valores de x no lo toman 2 y toman todos estos que están acá ¿eh? por eso acá dice x mayor que 2 ¿eh? buenísimo vamos a este analizar el ejercicio 2.9 fíjense que es una función que estaría miren compuesta acá por varias funciones como si por tramo la tendríamos que hacer ¿no? ¿cómo cómo se puede leer esto che? se puede leer que para las x menores que menos 2 para las x menores que 2 n de x es ¿qué tiene como gráfica eso? a ver funciones exponencial no mira funciones cuadráticas 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 ¿qué tiene como gráfica? o sea las llamas hacia arriba sí pero ¿cómo se llama? la parábola bien muy bien tiene como gráfica una parábola muy bien esta sería para las x menores que 2 ahora para las x que están entre 2 y 1 ¿qué le corresponde? le corresponde menos 3 sí dígan el sí 4 perdón x al cuadrado más 4x es más o menos 5 después ¿cómo más o menos 5? claro porque después del 4x no hay un símbolo digamos si le suma o resta no acá dice x cuadrado más 4x si x es menor que menos 2 ah perdón 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 ya entendí ahí está disculpe dígan ¿cómo sería el último trámite? para las x mayores o iguales que 1 n de x es 2 más x ¿qué tiene como gráfica esto? una recta una recta sí esto tiene como gráfica una parábola esto ¿qué tiene como gráfica? una asíntota no ¿un punto? un punto una línea una cosa lineal ¿cuál, profe? es una lineal sí pero en realidad sería una función constante constante sí, sí, sí es una recta debe ser un un trámite de recta para todas las x que están entre menos 2 y 1 sin tomarlo a menos 2 y a 1 y bueno para todos los valores de x que son mayores o iguales que 1 le corresponde esta recta 2x más 2 ¿qué? entonces acá sería una recta horizontal y acá sería bueno esa recta ¿no? perfecto bueno ustedes acá tienen que graficar la parábola ¿qué necesitaban ustedes para graficar una parábola chicos? ¿la raíz? ¿la raíz? ¿qué más? ordenado veje de simetría vale el vértice el vértice asíntota ¿eh? ay sonamos no tiene asíntota la parábola ¿una sola parábola es? esta esto lo han visto en el cursillo chicos ¿eh? sí 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 estoy seguro que lo habrán visto en el cursillo una función de hecho la unidad de funciones justamente lo que más vimos en sí fue función lineal y cuadrada y bueno claro esto es acá ustedes van a tener que sacar a ver mira vamos a hacer una cosa vamos a poner y igual a x cuadrado más 4x quiero que me digan quién es a quién es b y quién es c c es inexistente a es 1 a es 1 b es 4 c es 0 no tiene término hay término independiente de 0 buenísimo ustedes iban a sacar ¿qué cosa? el vértice ¿cómo sacaban el vértice? y bueno el vértice tiene coordenadas x, b y b ¿cómo sacaban x, b? menos b dividido en 2a exacto entonces menos b ¿quién es b? 4 sobre 2 por a que es 1 ¿qué te da esto? menos 2 después ¿cómo sacas el i de vértice? y bueno ¿no era menos 4 a por c? claro bien esa es otra forma sino acá ¿qué hacés? mirá a este si x vale menos 2 le sacas la imagen reemplazándola en la función ¿ves? ¿y qué te queda? 4 menos 8 ¿cuánto es? menos 4 entonces vos podés de ahí decir que el vértice de esa parábola es menos 2 menos 4 ya tiene ¿y hay otra forma profe? sacar el vértice va menos 4 por a por c es lo que está pero menos 4 por a por c sería 0 vale no va bueno sí pero cuando o sea cuando c vale 0 no se cuenta c directamente es menos 4 por a que es menos 4 atiendan atiendan esto sería menos b ¿se acuerdan? de esto sí más menos sí bueno eso se van a alcanzar en toda la calle bueno vamos a hacer este cálculo la raíz mira tenés menos b que sería 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a por c en 2 por 1 exacto acá te queda menos 4 más menos 4 sobre 2 esto sería 0 esto sería 16 la raíz de 16 te da 4 y ahí saca las raíces ¿cuáles son? menos 4 más 4 menos 4 más 4 0 y acá te queda menos 4 menos 4 es menos 8 sobre 2 menos 4 la otra forma saca el X del vértice que ahí no me acuerdo quién preguntó no le vi justamente el nombre ¿quién preguntó? Joaquín Joaquín mira fíjate el vértice de una parábola ponele que estas sean las raíces hay que tener las raíces hay que tener otras raíces ¿está en la mitad? ¿o no? sí ¿está en la mitad? entonces si vos tenés raíces reales ¿qué puedes hacer? puedes sacar el promedio de las raíces y ahí te va a dar el X del vértice fíjate 0 más menos 4 dividido en 2 ¿qué te queda esto? menos 2 menos 2 que coincide con eso ¿sí? entonces si vos por ahí te olvidás de que esto era menos B sobre 2 por A vos sabés que si existen las raíces reales el X del vértice se va a encontrar es el promedio de las raíces va a estar en el medio de las dos raíces es como si fuera un entorno lo podríamos ver así no es en lo mismo pero lo podríamos ver así como si fuera un entorno y su radio ¿sí? claro claro este valor que está acá exactamente estarían a igual distancia ¿no? bueno si te sirve la analogía pero no es lo mismo buenísimo ya ahí sacamos mira del vértice hemos sacado el vértice que era menos 2 4 menos 2 menos 2 menos 4 chicos menos 2 menos 4 la ordenada al origen ¿cómo sacan la ordenada al origen? que se suele llamar f de 0 ¿cómo sacan la ordenada al origen? normalmente en una ecuación cuadrática la ordenada al origen es el término independiente ¿o no? el término independiente o sea ¿y cuánto vale el término independiente? 0 o sea que la ordenada al origen es 0 pasa por el origen de coordenadas ¿no? y acuérdate que la ordenada al origen que era la intersección de la curva con el eje de la y era el valor para cuando x toma el valor 0 entonces si vos le das 0 acá 0 al cuadrado de 0 4 por 0 0 y te queda 0 ¿no? buenísimo ahí tienen ya como para poder graficar la parábola ¿no? me faltaría tomar otros puntitos ahí las raíces las tenemos che las calculamos las raíces también ¿cuáles eran las raíces? x1 nos había dado 0 y x2 nos había dado menos 4 menos 4 ahí está con esto ya podemos trazar aproximadamente cómo es la gráfica de la parábola a ver vamos a seguir haciendo el análisis para poder graficar esta función n de x ya dijimos nosotros que la parábola la gráfica ¿no es cierto? de la parábola va a estar para los valores que son menores que menos 2 y de la parábola nosotros sacamos dónde está el vértice el vértice está en menos 2 menos 4 o sea menos 2 de x menos 4 de y ¿sí? acá acá estaría el vértice ahí ahí este sería el vértice ¿por qué? al vértice lo hice mira al punto como que si no la tomara ahí ¿por qué? ¿qué opinan? porque la x tiene que ser menor que menos 2 por eso no lo toma el putín porque no es igual no es menor igual muy bien y acá tenés mira acá está una de las raíces la otra raíz de la parábola era 0 acá pero yo no voy a hacer esta llama derecha voy a hacer esta que está acá porque la parábola solamente está de menos 2 para la izquierda ¿sí? para los valores menores que menos 2 bueno vos querés saber vos por ejemplo querés hacer un mejor gráfico y podés dar por ejemplo yo quiero saber dame che para menos 3 y qué sería ¿eh? menos 3 al cuadrado sería 9 4 por menos 3 menos 12 le corresponde ¿cuánto? menos 3 le corresponde menos 3 sería la imagen ahí está ¿ve? y bueno ¿qué más che? ya sé que pasa por acá mira viene por ahí viene por acá y sigue ¿sí? ahí está la gráfica de la parábola para las x menores que 2 entre menos 2 y 1 ¿qué hemos dicho que es esto? una recta horizontal menos 3 ¿eh? entre menos 2 y 1 ¿lo tomo en la x a menos 2? no no lo tomo claro tampoco tampoco al 1 tampoco ¿eh? acá voy a poner menos 3 chicos ¿eh? entonces ahí fíjate si así miren si así sería el trámite de recta acá para indicar que no lo toma ¿qué tendría que hacer? díganme que no lo toma ni al menos 2 ni al 1 ¿qué tendría que hacer? despintar los círculos exactamente no lo toma ni ahí ni acá perfecto ahí está la función bueno vamos a gráfica de la recta y acá dice que le demos valores a partir de 1 mira a partir de 1 o sea que yo le puedo dar acá 1 ¿eh? 1 más 2 3 o sea 1 le corresponde 3 entonces tendría acá el punto y le podemos dar 2 si quieren ¿eh? 2 más 2 4 bueno y ahí está y con 2 puntos podemos trazar la recta esa es la gráfica de la función esa es la gráfica de la función quiero que me digan a partir de la gráfica ¿qué valor? ¿qué valores? no tomaría el dominio de esta función el menos 2 únicamente exacto exacto o sea son las x tales que x pertenece a los reales y x tiene que ser distinto a menos 2 observen acá está clarito x toma cualquier valor menor que menos 2 todos los valores que están entre menos 2 y menos 1 sin tomar y desde menos 1 en adelante al único que no lo toma es menos 2 y fíjate que ahí se puede ver entonces el dominio de esta función n son todos los reales excepto el menos 2 ahora el conjunto de imágenes recorrido la imagen a ver los valores de i díganme a partir de donde toma valores en i toma valores por ejemplo ¿toma el menos 4? mayores que menos 4 no no los toma mayores muy bien mayores que menos 4 no lo toma el menos 4 ¿eh? lo toma el menos 5 tampoco el menos 6 tampoco pero del menos 4 en adelante sí ¿eh? toma todos los valores entonces ¿qué ponemos acá? vamos a poner las i tales que esa i pertenece a los reales y esas i son mayores que menos 4 ¿eh? ahí está perfecto dominio y recorrido y gráfico ¿eh? si les pido a ustedes acá ¿cuál es la ordenada al origen de esta función? ¿qué dicen? ¿cuál será la ordenada al origen? menos 3 menos 3 muy bien ¿eh? menos 3 la ordenada al origen ordenada al origen ¿cómo lo sacaste? ¿cómo saben que es menos 3? porque es la intersección del eje del eje i con la con la gráfica ¿sí? sí ¿y cuál sería acá la raíz o el cero? menos 4 x igual a menos 4 ahí la gráfica intercepta al eje de las perfecto ¿alguna pregunta? ninguna ¿le han entendido? ¿le sirvió el repasito de cómo graficar una parábola? sí profesor por mi parte bien bueno bueno lo que vamos a hacer ahora acá lo hicimos en el pizarrón el gráfico pero lo vamos a hacer en el geogebra ¿eh? fíjense ahí está ¿cómo se hace esta función así de a tramos con el geogebra? la primera función era x cuadrado más 4x ya tienen chicos decía si x era menor que menos 2 si no 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 estoy diciendo macanas ¿no? x menor que menos 2 decía sí x menor que menos 2 se pone coma x menor que menos 2 ¿eh? ahí tienen ustedes la gráfica fíjense ahí está ¿ve? ahí está ¿lo toma este punto? ¿que sería el vértice de esta parábola? no 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 mira se pone el punto ¿cuál es? menos 2 coma menos 4 ¿está bien? ahí está el punto pero ahí es como si lo tomara entonces ¿qué hacen ustedes? hacen clic derecho propiedades se van a color blanco fíjense y ahí es como que no lo estaría tomando después el otro tramito era menos 3 menos 3 que se definía para las x que eran mayores que menos 2 ¿verdad? mayores que menos 2 pero menores que que 1 que 1 fíjate ahí está la gráfica ¿ven? de la función y lo tomaba acá mira lo tomaba a este punto menos 2 menos 3 no no bueno pongamos eso menos 2 coma menos 3 ¿sí? y después tenés el otro punto que es es 1 positivo 1 menos 3 y menos 3 ahora nos vamos acá y le vamos a hacer lo mismo lo vamos pinta de blanco indicando que no lo está tomando y a este tampoco no lo está tomando buenísimo bueno me falta un tramo de la función creo que era 2 más x chicos puede ser 2 más x coma para las x mayores o iguales que 1 y voy a decir ¿dónde está la función? bueno nos vamos a alejar un poquito y ahí está mira acá ¿qué valor le corresponde? ahí che ¿lo toma el 1 esta función? lo toma el 1 creo que hay un igual entonces ponemos las coordenadas son 1 3 ahí está perfecto muy bien y ahí tienen la gráfica que acabamos de hacer recién nosotros ¿está bien? ¿la entienden? sí ahí les queda la grabación ahí tienen fíjense eso para que practiquen esto hay que practicar buenísimo bueno lo que vamos a ver ahora es vamos a hacer el estudio de la función parte entera la función parte entera de x lo que hace es entregar ¿no es cierto? el valor de la parte entera de un número ¿y de qué manera? cuando el número es un número entero te entrega el mismo número a ver acá ¿a dónde me daría el mismo valor? ¿para qué valores? díganme vuelvo a repetir cuando el número es un número entero te entrega el mismo número menos 1 0 y 1 menos 1 en 0 y 1 que son números enteros muy bien ¿eh? y ahora ¿qué pasa cuando los números no son enteros? cuando los números no son enteros como estos que están acá en menos 07 menos 05 menos 03 ¿eh? lo que hace te entrega el valor de el menor de los números enteros entre los cuales está comprendido vuelvo a repetir te entrega el valor de los números enteros entre los cuales está del menor número entero entre los cuales está comprendido entonces a ver menos 0,7 menos 0,5 menos 0,4 todos dan menos 1 exacto muy bien o sea vos tenés acá la recta ¿no? acá tenés el menos 1 acá tenés el 0 y acá tenés el 1 el menos 0,7 estará acá acá está el menos 0,5 y acá está el menos 0,3 fíjense el menos 0,7 que es este está comprendido entre qué valores enteros miren entre qué valores enteros entre menos 1 menos 1 y 0 ustedes tienen que elegir el menor ¿cuál es el menor de estos dos? menos 1 o sea que esto sería menos 1 el menos 0,5 está comprendido entre menos 1 y 0 ¿cuál es el menor de los dos? menos 1 el menos 0,3 está comprendido también entre menos 1 y 0 ¿cuál es el menor? menos 1 ¿eh? entonces para todos estos valores corresponde como parte entera menos 1 ¿qué pasa con 0,3 que está acá? ¿cuál sería su parte entera? 0 bien 0 para 0,5 que está acá también 0 también 0 para 0,7 es 0 para 0,9999 es 0 ¿eh? siempre te da el valor del menor número entero entre el cual está comprendido perfecto y de ahí salta 1 ¿eh? entonces ¿cómo va a ser la gráfica? y la gráfica mirá a ver ¿cuál sería la parte entera de menos 2? ¿cuál sería menos 2? menos 2 bien bien perfecto menos 2 la parte entera de menos 1,5 de menos 1,1 de menos 1,7 menos 2 bien o sea que acá fíjate para todos esos valores le corresponde menos 2 ¿y qué pasa ¿y qué pasa para menos 1? ¿cuál es la parte entera de menos 1? menos 1 menos 1 mira ahí está ¿y qué pasa para todos los valores que están entre menos 1 y 0? antes de 0 mira menos 1 menos 1 menos 1 muy bien muy bien ¿y para 0? 0 0 que acá a 0 no le corresponde menos 1 sino le corresponde 0 para todos los que están entre 0 hasta antes de 1 le corresponde 0 mira ¿y a 1 cuánto le corresponde? 1 y para todos los valores que están entre 1 hasta antes de 2 1 1 y ahí se va formando la escalera de escalera sí señor buenísimo entonces ¿qué podemos decir nosotros? díganme ¿ustedes le pueden sacar la parte entera a cualquier valor real? ¿qué dicen ustedes? yo diría que sí sí entonces el dominio de esa función el dominio de esa función ¿qué sería? los reales todos los reales ahora en el recorrido el conjunto imagen ¿toma todos los reales? ¿en I? no solamente los enteros bien Z solamente los Z los Z los números enteros muy bien perfecto y ahí tienen dominio y recorrido ¿eh? y la gráfica buenísimo bueno una vez vista la función parte entera nosotros lo que vamos a ver ahora es la función mantiza y la función mantiza se la calcula haciendo la mantiza de un número haciendo la resta entre el valor del número y su parte entera por ejemplo en esta tablita fíjense ¿qué hicimos? para menos uno ¿cuál es la mantiza de menos uno? es el número que sería menos uno menos la parte entera de menos uno bueno dígame che ¿cuál es la parte entera de menos uno? menos uno menos uno ¿qué les queda acá? cero cero muy bien la mantiza de menos cero siete es menos cero siete menos la parte entera de menos cero siete ¿cuánto me daba la parte entera de menos cero coma siete? menos uno también menos uno ¿cuánto me da eso? dígame menos cero coma tres no cero coma tres positivo cero coma tres positivo ¿cómo va a ser para este? para menos cero cinco es menos cero cinco menos su parte entera nos da cero coma cinco profe esta función varía desde cero a uno y desde cero a menos uno o sea del valor que pueda obtener es menos uno a uno ¿en i? ¿la imagen? sí veamos 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 a ver veamos mira acá ¿qué me queda? menos cero coma tres también menos uno ¿y qué les da esto che? cero siete ¿qué pasa cuando toma el cero? mantiza de cero es cero menos la parte entera de cero cero menos cero ¿qué nos da? cero ¿eh? la mantiza de cero tres es cero tres ¿menos cuánto? menos cero ¿qué te da? cero tres este cero cinco menos la mantiza la parte entera de cero coma cinco es cero cero coma cinco y acá me queda cero siete menos cero es cero siete y por último fíjate es uno menos la parte entera de uno ¿cuánto es la parte entera de uno? cero uno me llega de serie a uno y uno menos uno te da cero es cero ¿qué pueden observar ustedes? ¿qué pueden observar? hay variaciones de menos uno hasta uno nada más ¿por qué de menos uno hasta uno? no no hay de uno y tampoco nunca llega al uno claro sería cero coma nueve nueve exactamente hasta antes del uno ¿no es cierto? una pregunta porque yo te escuché ahí desde menos uno ¿toma algún valor negativo? me confundí con los números negativos pero sí toma desde cero uno bien 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 perfecto o sea que vos tenés acá por ejemplo si este fuera uno ustedes me dijeron que no lo toma el uno y tienen razón acá fíjate si este menos uno la mantiza menos uno es cero de acá acá tenemos menos cero cinco ¿no? acá está el cero por acá estará el uno ¿eh? mirá acá estará fíjate cero coma tres cero cinco ¿eh? cero siete mirá acá está menos cero siete y a menos cero siete le corresponde cero coma tres fíjate ahí está a menos cero cinco le corresponde cero cinco a cero coma tres que está por acá le corresponde cero siete ¿ven? entonces mirá lo que va haciendo ahí la función y se viene acercando como dijeron hasta uno pero no lo toma ¿y por qué no lo toma? y bueno ¿qué pasa? porque acá está el cero y a cero ¿y a cero qué le corresponde? cero mire ahí y para cero tres mirá acá está más o menos lo vamos a hacer un poquito más acá para el uno ¿no? acá estaría el cero coma cinco positivo acá está el cero coma tres ¿eh? acá está el cero coma siete y para cero tres ¿qué hemos sacado? cero tres para cero cinco ¿qué nos dio? cero cinco para cero siete ¿qué nos dio? cero siete y así se venía acercando ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ¿a dónde se venía acercando? a uno ¿ves? pero no lo toma ¿y por qué no lo toma? porque para uno vuelve a cero y ahí estaría la gráfica de la función mantiza ¿qué pueden ver ustedes? a ver el dominio de esa función mantiza el dominio de esa función los valores de X yo le puedo sacar la mantiza a cualquier valor ¿qué dicen? sí ¿por qué valor? o sea ¿cuál sería el dominio? real todos los números real ahora en cuanto a la imagen en cuanto a la imagen en Y ¿qué valores toma? cero a uno cero a uno abierto o sea sería cerrado en cero y uno abierto perfecto no lo toma el uno o sea que podríamos poner para que quede clarito serían las Y tales que esa Y pertenece a los reales y y ¿no es cierto? la Y es mayor o igual que cero lo toma cero mira pero menor pero menor que uno bueno que uno buenísimo me gusta pasa que la quería trabajar para que la entienda entonces lo que podríamos por ahí para acordarnos che la función parte entera la gráfica se asemeja a qué a una qué usted dijera la parte entera una escalera a una escalera y esto che lo podríamos hacer o sea como si fuera unos unos dientes de un seruchito ¿eh? como para que sea como una rampita o paralela lo que sea che lo que sea pero que sirva para acordarse no hay ningún problema bueno a ver bueno che entonces ya vamos a poner a que se cargue la grabación y estudien estudien chicos vayan vayan haciendo vayan repasando agarren también el GeoGebra grafiquen verifiquen lo que van haciendo con con el GeoGebra ¿eh? si coincide su desarrollo el desarrollo que hacen en su cuadernito ¿eh? las gráficas si les va dando ¿eh? vayan haciendo los otros ejercicios que tienen la guía y nosotros nos estamos viendo el lunes si Dios quiere en álgebra ¿eh? bueno que tengan un lindo fin de semana gracias igualmente vamos profe también gracias Hasta la próxima.